hola qué tal in situ visualizaremos al centro financiero de san isidro ubicado en el distrito del mismo nombre en lima nos referimos al área metropolitana que colinda con los distritos del ince y la victoria zona periférica a las avenidas ribera navarrete y paseo de la república área que alberga las sedes centrales de los mayores bancos y compañías aseguradoras del perú estas y más novedades aquí en in situ sigamos con el vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.